Hola amigos, bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy estoy en el puerto de Veracruz y vamos a conocer el acuario del puerto de Veracruz. Estoy aquí con mi amiga Andrea. Hola. Aquí estamos y vamos a conocer. Así que si quieres seguirme en esta aventura, ¡vamos para allá! Esta es la entrada. Bueno amigos, este es el acuario. Estas son las reglas del acuario. No alimentos ni bebidas, no ropa mojada, personas con boleto en mano. Bueno, vamos a comprar los boletos y nos vamos a dirigir hacia allá. Vamos a ver. Miren amigos, increíble. Miren estos peces enormes, parecen que pirañas. Son tambajitos. Son tambajitos. Son tambajitos. Son enormes amigos, miren estos. Increíble, hermosos. Miren este acuario de hermosos. ¿Se fijan? Wow, wow. Venga. El pez lagarto. Es este. Y aqui hay mas especies, de todas clases de especies de peces. Y ya serian estas. Este es un doradito. El azúcar. Ese como se llama? PANGACIO. Bueno esto es eso amigos, miren como se ve de bonito. No dejen de visitar el acuario de Veracruz. Este es uno de los lugares mas bonitos y mas interesantes por visitar de Veracruz. Miren amigos, aqui estan las nutrias del rio. Miren la que estan por aqui. Si les llegan a ver. Miren su habitat que tiene aqui tan bonito. Para los animales. Miren ahi hay uno. Si lo veo. Si lo veo. Se esta dormiendo. Y alla esta su novia o su pareja. Jajaja. Miren como nadan. que bonito wow, que hermosa la naturaleza wow amigos, miren este acuedio es enorme espectacular miren eso miren eso amigos, este es el acuario más grande de México hermosos peces, que hermosa es la naturaleza miren estos peces tan bonitos wow, wow, miren el atún y el pez sierra wow, que bonito miren esto que bonito y este es el inforocada si, gracias wow, miren esto familia, sean bienvenidos a la gran pecera del sinopal en esta sección y podremos hacer uso del flash en el super flash únicamente para fotografías no para bebés los videos sin flash les recuerdo que el uso del cuero de boca es totalmente obligatorio y no podemos respirarlo incluso si queremos tomar una fotografía de lo contrario estarán retirados de la instalación debemos de portarlo bien muriendo desde la nariz hasta la papilla nos encontramos en la gran pecera del sinopal esta es la pecera más grande y importante de los faros perros y de toda Latinoamérica ya que fue la primera en agregar especies de gran tamaño como podemos notar tiene un volumen de 1.250.000 litros de agua salada la cual es extraída directamente del mar y pasa por vidrios de los mecánicos como biológicos para así poder observar la vida de las especies cuenta con tres ventanales de acrílico los cuales tienen un grosor de 23 centímetros este no distorsiona ni el tamaño ni el color de las especies así como las vemos así son realmente toda la decoración decorada que podremos apreciar es totalmente artificial debido a que el morar se encuentra en peligro de extensión y su extracción está apenada por la leche por eso les pedimos que no compran artículos de estrella, cocón, cocha, carac entre otros para así poder preservar la vida de esta especie ya que solo llega a crecer entre 1 y 3 centímetros al año aquí cuando se encuentra al mismo gata o cita este es el carácterito por tener unas familias sensoriales que le ayudan a detectar su alimento a distancia llegan a medir a los tres metros de largo y no se consideran objetivos para nosotros los seres humanos y que no se consideran en forma de un poco como chica regla podemos ver a la altura esta es la capacidad de las ciudades de hasta 80 kilómetros por hora e incluso si consideran la más agresiva que algunas especies de picoros hemos pasado a la raya campe o raya espina y también en este lado tenemos la raya chucho o raya miren amigos esta es la muestra del grosor el grosor de las ventanas este tour uff todavía falta muchísimo que ver miren guau guau mira ya está lo que comimos ayer miren amigos aquí hay de todo de langostos guau miren increíble miren amigos aquí está el pez payaso el pez donde sale buscando a Nemo estos son los peces mira son hermosos quisiera tener de estos en mi casa ahí ya quiero tener un acuario en la casa mira es el pez payaso este fue el que comimos con mi en la casa de mi cuñado de esos muy sabrosos estos son los atunes que raro fíjense chequense este pez amigos como tiene los ojos aquí hay más esos son los peces que hay en este acuario uy ese que es una barracuda mira una barracuda amigos está pero yo creía que eran negras verdes guau guau es esa que está allá morena verde miren amigos el pez globo es el que tú comes el tapón y te mueres bueno aquí está este es guau este es el pez aquí está el pez piedra el pez escorpión este que está acá estos son súper venenosos sí es el pez escorpión ajá pez escorpión sí guau este es el pez piedra ajá es el pez piedra pero también son venenosos sí los llegas a pisar y pelas sí este es el pez piedra amigos chequense ese pez tan raro miren miren lo hermoso es la naturaleza miren los peces que están allá miren también ese es el amigo de Nemo miren esos son los amigos de Nemo miren aquí están ¿se acuerdan de la película? este creo que salía este y sale ese azulito que está allá ese historia jajaja wow aquí están ve todos los peces que salen de este acuario cada acuario está marcado con sus especias vamos a ver que hay que vemos wow miren esto entramos por un túnel bajo el mar jajaja miren un tiburón que no sé qué clase es pero mira uuuu uuuu no sé qué será pero son enormes mí no sé qué clase es acá miren amigos chico amigos que hermoso y este acuario aca miren wow guau mira esos tiburón que enorme miren miren el gas Miren el tiburón de la película Bueno amigos, ¿estos qué son? Estrellas de mar, ¿no? Sí, sí, sí El cristal no es lo que dicen que es Sí, es muy bien Este es el mismo que ocupan con los tiburón No manches, nos inundamos este Y esto es un mangrar Sí Sí, ¿no? Miren amigos, aquí están los pulpos Miren amigos, esta es otra especie de medusa Wow, nunca había visto una medusa Miren Miren amigos, aquí está el acuario de los monacra Miren amigos, aquí está el acuario de los monacra Miren Lop ¿Cómo se llaman las especies? La estructura de pared Bueno amigos, aquí estamos llegando Esto se ve súper espectacular Miren el mar hermoso de Veracruz Aquí están las instalaciones Y fíjense amigos, aquí están los delfines Mira Wow, bueno aquí no se ve Fíjense, se fíjense Wow Miren que hermoso se ve Aquí está el puerto de Veracruz Wow Un buen año Son especies totalmente emocionales Quiere decir que no van a presentar Una sola planeta Por el precio de la sociedad Según la de las otras La de las otras La de las otras Que no buscar a la planeta Que siquiera Para el futuro de su vida De igual manera Tampoco presenta La de las otras La de las otras Que no se ve Que no se ve Así Por el futuro de los mayores A la de las otras A la de las otras A la de las otras La de las otras La de las otras Los cuales se han reproducido En la parte de la La de las otras Que es una pequeña Representación De su hábita La de las otras Las cosas Las cosas De Chile La de las otras Que no se ve Bueno amigos Aquí está La tienda De los recuerdos Aquí compramos Todo Mira estos Piburoncitos Pequeños Ahí está Esto si nos lo venden Tenemos Tenemos Y si amigos Pues este es el final Del recorrido Dale like Comparte Y nos vemos En la próxima Amigos Chao